¿Qué es la austeridad para algunos y para otros no aquí en el país? A cada uno de los 500 diputados salientes de la 63 legislatura se les va a dar un bono de alrededor de un millón de pesos. Esto corresponde al monto proporcional de aguinaldo de los ocho meses que van a estar de enero a agosto. Y el ahorro que generaron durante tres años. Según una nota del periódico Reforma, aparecida la semana pasada, desde el inicio de la 63 legislatura, las y los diputados tuvieron como prebenda ahorrar al mes hasta 12% de su salario. Fíjense, 12%, lo que equivale a 12.600 pesos mensuales. Entonces, esto nos dejaría de ver o nos deja entrever que si hacemos una regla de tres, pues más o menos ellos están ganando como 105 mil pesos mensuales. Obviamente, sin contar bonos y otra serie de prestaciones. Además de estos 12.500 que cada diputado, digamos, le descuentan de su dieta, de su salario, la Cámara de Diputados aporta la misma cantidad de la que dan los diputados. Es decir, que si yo fuese diputado, bueno, esperamos que no, le doy 12.500, la Cámara de Diputados me da otros 12.500 y entonces yo voy ahorrando así al mes 25 mil pesitos, que no caen nada mal. Si esto, digamos, lo multiplicamos para tres años, esto resulta que son 453 mil 600 pesos que yo aportaría, más lo que aporta la Cámara de Diputados como tal. Entonces, resulta que esto nos da una cantidad de 907 mil 200 pesos. Más la parte proporcional del aguinaldo, que más o menos son como 93 mil 100 pesos, bueno, pues esto nos lleva justamente al millón 300 pesos de los que estábamos hablando. Pero esas cantidades no quedan ahí, ¿eh? A estos hay que sumarle 600 mil pesos más que ya recibieron por pago de dietas y apoyos legislativos de mayo a agosto. Y déjenme decirles, a lo mejor ustedes no lo saben, bueno, ni yo tampoco lo sabía, pero ahora que nos metimos a leer este tipo de situaciones, este tipo de dietas y apoyos legislativos que se están dando de mayo a agosto, que es donde termina su gestión, pues se están dando aún cuando ya acabó el periodo de sesiones y concluyeron las actividades parlamentarias. Pues ahora sí que menos mal que no tienen contemplado ningún bono de retiro para los legisladores. Esta es una prestación que está normada y está regulada y que supuestamente es legal. Habría que preguntarnos si es ética, ¿no? Pero bueno, legal sí es. Vamos a ver si Morena hace válido el ofrecimiento de recortar en 50% la dieta de los legisladores. Estas prestaciones de los diputados sí que contrastan con el anuncio del recorte salarial anunciado a los burócratas para la próxima administración. Por ejemplo, ahí el observador se puso un, digamos, un tope, que a mí sinceramente me parece bajo, de 108 mil pesos mensuales. Y pues ya se supone que, ojalá, que nadie va a ganar arriba de él, aunque ya empezamos a ver las resistencias que hay por ahí, ¿no? También se anuncia la descentralización de dependencias federales. Ahí, por ejemplo, la CEP, que se va a Puebla, la Secretaría de Marina a Veracruz, Agricultura a Chihuahua, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues entre esas resistencias, ¿qué tal, por ejemplo, si nos asomamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde su presidente dice, a mí ni me toquen el salario, que no me lo rebajen. Y por ahí decía, en algún Twitter, que estuvimos leyendo, que pues si bien en el Senado está ahí la patria es primero, pues para, pues parece que para los magistrados dice, la plata es primero. Ciro Murayama, también este, que ya está muy activo ahora, pues con esto del famoso fideicomiso de Morena, que habría que llegar al fondo de esta situación. Este es un consejero electoral del INE, que por cierto dijo nada cuando pasó todo el cochinero de las elecciones de Coahuila, del Estado de México, ahora de Puebla, lo que nos antecedió en las elecciones federales que acabamos de pasar. Bueno, pues él dice, Murayama dice, no se pueden reducir las formas de ingreso económico del personal de carrera en el servicio electoral. Así como diciendo, pues aquí ni le busquen. Y esto pues nos lleva a decir, algunos siguen sin entender, que no entienden, ahora sí que no entienden, haciendo este juego de palabras. No podemos en México seguir con tanta desigualdad. Alrededor del 1% de la población posee las enormes riquezas frente a más de 50 millones de personas en situación de pobreza. Y más, más grave se va a poner la situación porque nos siguen endeudando, y endeudando, y endeudando. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos decían que López Obrador, ahí sin defenderlo, nos iba a endeudar? Bueno, pues no sabría que ver cuánto nos endeudaron desde Calderón hasta Peña Nieto. Enrique Peña Nieto acaba de contratar más deuda. La semana pasada, a cuatro meses de dejar la presidencia, contrató deuda hasta por 10 mil millones de dólares. Deuda que le va a tocar pagar a la administración siguiente. ¿Quién? Por ejemplo, López Obrador dijo en una conferencia este fin de semana, a lo mejor está muy enojado, dijo que se va a cortar todo el copete de privilegios que hay en el gobierno. Según cifras de la Secretaría de Hacienda citadas por Galván Ochoa, al cierre de mayo de 2018, la deuda alcanza 10.8 billones de pesos. Este es el monto más alto registrado en la historia en cuanto al deudamiento se refiere. Nada más para que ustedes tengan una idea, 10.8 de billones, no se olviden. Cuando Ernesto Zedillo, el del FOBAPROA, terminó su gestión, la deuda era de un billón de pesos. Ahora estamos en 10.8 billones. Justamente el día de hoy, Ricardo Rafael publica en su columna que esa enorme deuda que tiene el país, si nos dividieran cuánto nos toca a cada uno de los ciento veintitantos millones de personas que habitamos en México, nos tocarían 80 mil pesos en promedio. Pero de esta deuda, 40 centavos de cada peso se han contratado con Peña Nieto. 40 centavos de cada peso, es decir, 32 mil pesos más o menos de los 80 mil que debemos, podemos atribuírselo precisamente a Peña Nieto. ¿Dónde está ese dinero? ¿Para qué lo han utilizado? Alguien podría decir, bueno, pues en inversión, en educación, en segura. No, no. Por ejemplo, Pemex está por la calle. Ahí lo siguen, ahora sí que desmantelando. Caso de educación, ¿no? Ahí el gasto en salud ha disminuido 0.4 por ciento del PIB. Salud ha disminuido 0.3 por ciento del PIB. Bueno, en infraestructura, la disminución del gasto ha sido 0.7 por ciento del PIB. Y Ricardo Rafael hace una serie de hipótesis de que, primero, pues se supone que ningún banco tendría que financiar al presidente saliente, menos en el último año. Bueno, ¿para qué se supone o para qué está pensando Ricardo Rafael que se va a utilizar ese dinero? Pago de marcha a burócratas. Recordemos que cada que termina un presidente, a los burócratas se les da, pues, un bono, digamos, por fin de sexenio. El gasto electoral en que incurrió el gobierno mexicano, pues, están las federales, por supuesto. El Estado de México, Veracruz, Chihuahua, por necesitar algunas entidades. A deudas con proveedores y contratistas que parece que están presionando muy fuerte a la administración para que les pague sus deudas porque, obviamente, y con razón, han de decir, bueno, ya cuando llegue el próximo gobierno, quién sabe si me paguen, quién sabe si reconozcan las deudas, entonces, págame ahorita. Y también parece ser un factor más de endeudamiento es la presión que podrían estar ejerciendo algunos gobernadores, los afiliados al PRI, para, pues, que antes de que le cierren la llave de los recursos, pues Peña Nieto, les deje ahí, pues, ahora sí que una muy buena despedida. ¿Cómo lo ven ustedes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!